Música Me parece un excelente espacio de socialización porque en el fondo tenemos la necesidad y el compromiso de dar respuesta a las actualizaciones que ocurren en todos los niveles tanto a nivel local, nacional e internacional y parte de ese proceso requiere incorporar también las vivencias que tenemos cada uno y cada una de nosotros dentro de lo que ha sido nuestro proceso de formación pero también la visión que tenemos de lo que implica hacer ciencia entonces la incorporación de todos esos procesos indiscutiblemente va a fomentar que se genere una política acertada y que además sea pertinente a la realidad Música 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 Música